Hola, mi nombre es Daniela Mora, trabajo como gestora en la Oficina de Gestión Cultural en Heredia, de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, y hoy quiero extenderles a nombre del Equipo Ejecutor del Inventario Cultural Sarapiquí una cordial invitación a que se asume a esta importante iniciativa. El Inventario Cultural de Sarapiquí es una herramienta en desarrollo que gestionan diferentes organizaciones comunitarias, instituciones locales y el Ministerio de Cultura y Juventud en Sarapiquí, con el objetivo de generar un registro ordenado y actualizado del patrimonio vivo del cantón, es decir, el patrimonio cultural material e inmaterial que está presente en Sarapiquí y en el distrito de San Miguel de Alajoya. Para ser parte del Inventario Cultural de Sarapiquí hay que llenar un formulario en línea que puede obtenerse en la página de Facebook Inventario Cultural Sarapiquí o bien escribiendo al correo electrónico inventarioculturalsarapiquí arroba gmail.com Se estará recolectando información de las siguientes categorías Personas vinculadas al campo artístico y trabajadores de la cultura Organizaciones comunitarias Agrupaciones culturales Infraestructura y manifestaciones culturales Sí, para participar hay algunos requisitos El primero es vivir en el cantón de Sarapiquí o bien en el distrito de San Miguel de Alajuela El segundo requisito es contar con una experiencia de mínimo dos años en el campo cultural que se desempeña Estaremos recibiendo formularios hasta el domingo 31 de enero del 2021 La actividad de clausura y presentación de resultados del Inventario Cultural de Sarapiquí se estará desarrollando durante el primer cuatrimestre del 2021 Sumate el Inventario Cultural Sarapiquí 2021 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!